Mirad chicos, ya está esta gente fuera del nido. Mirad, aquí tenemos una Isabelita, ¿vale? Que por configuración de la pareja, ya es autosesaje, ¿vale? Esto sería una hembra, una hembra seguro, ¿vale? El macho es portador de Isabelita, es Bruno portador de Isabelita, y la hembra es Bruna. Todas las Isabelas que salgan serían hembras. Aquí tenemos una, por tanto sería una hembra. Aquí tenemos un Brunito, una Brunita. ¿Lo veis? Estos dos ya están fuera, y el piolín está todavía en el nido. ¿Dónde está? Muéstrate. Ahí se le ve ahí la cabecilla, ¿verdad? Ese está todavía en el nido. Vale, un poquito más chiquitito, pero va a ser como un parvita. En Bruno también, en Bruno y Isabelita, tengo que mirarlo bien, ¿vale? Así que esta gente ya está fuera. Mirad. Ya están inquietos, ya están dando vueltas, ya hemos empezado a picotear, ya. ¿Veis la diferencia? Mirad las peceras de uno, las peceras de otro, la de la izquierda sería una Isabelita, la de la derecha sería un Bruno o una Bruna. Ya se verá después si lo cesamos o no. Y diréis, ¿y faltan dos, no? Venga, por el otro dos lo vamos a ver ahora. Un momentito. Y mirad, aquí tenemos... Aquí tenemos los dos amarillos. ¿Vale? Bueno, tengo que cesarlo. Tengo que cesarlo para ver realmente si son macho o no. Pero bueno, yo, para mí ese es un macho. Este tengo un poquito de duda. Aunque creo que hay otro macho. Pero tendríamos que verlo, ¿vale? En principio serían dos... En principio serían dos Brunos. Dos Brunos amarillos. ¿Vale? Y nada, ya se están educando. O ya están escuchando algo. Quieran o no escucharlo, por lo menos ya tienen la música. Si escucháis... ¿Vale? Ahora mismo está la cinta con unos pitaditos. Y nada, esto lo estamos criando a mano. Acaban de... Bueno, ayer saltaron del nido, como yo digo. Y saben que cuando saltan del nido se ponen muy arisco. Luego vuelven otra vez a... A tranquilizarse un poco. Pero ahora mismo están un poco arisco. ¿Vale? Pues aquí tenemos los dos mayos. En amarillo. En teoría Bruno amarillo. Tengo que mirar el óxido del ala de este. Sobre todo de este. Que yo creo que es Bruno. Aunque tengo mis dudas. Pero bueno. Y luego tenemos los que hemos visto arriba. ¿Vale? Así están ya de grande. Bueno, chicos. Venga, un saludo. ¡Vamos! Vamos a ver.